Vamos díselo, manda el fuego Señor, díselo manda el fuego Señor Mándalo sobre mí, mándalo sobre mi familia Oh Dios de fuego, limpiador, mándalo Aquel poder consumido, manda el fuego Oh Dios de energía, escúchanos, mándalo En vida o muerte yo me doy, manda el fuego Que quemes toda iniquidad, que entre gloria, luz, verdad Que hay en mi revolución, manda el fuego 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 hoy Tu fuego hoy logramos ver Mándalo Que llene todo nuestro ser Manda el fuego hoy Con gracia para el mundo amar Con fuerzas para conquistar Un santidad siempre andar Manda el fuego hoy Manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego hoy Manda el fuego Manda el fuego Manda al fuego, manda al fuego vos Manda al fuego, manda al fuego vos Manda al fuego, manda al fuego Manda al fuego, manda al fuego Manda al fuego, manda al fuego vos Manda al fuego Manda al fuego, manda al fuego Manda al fuego, manda al fuego Manda al fuego, manda al fuego